Seguimos con más música, con más temas sabrosos para complacer a la banda que nos dice presente, ¿verdad? Vamos a bailar un temita sabroso, se llama y se titula Ya nada es igual, papacita Vamos a bailar una rolita ricolina Una de las rolas sabrosas, nada más y nada menos de publicidad en la marca La banda de Agatlando Osorio, sí señor, vamos a mandar una rolita, sí señor, para todos ustedes Vámonos a bailar chabacos ¡Vámonos! Ahora sigue Sorio y en la impresa ¡Wow! En cabina central ¡Misterio! ¡Ay, va! ¡Se baila potito! ¡Qué bonito es el amor! Porque ya nada es igual ¡Ahora! No puedo negar Que nada es igual Desde que te fuiste Mi vida es muy triste Ya no puedo negar 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 Desde que te fuiste Desde que te fuiste Se equivoque никак Rima y controla Hice Vamos a representar Para el Derri y el Dice Ahora Porque dice Para los incorregibles Para el famoso Se ha vestido el rey Y encontrar la alegría Que me des de ayer Que me des de ayer Que me des de ayer Esa noche el señor Porfirio Torres Dice a la voz Ay hijo Somos de la 18 Ya no puedo marcar No somos de la 18 Ni de la 13 Somos la 106 El Joker, el pecador, el Toro El Gasper Y soltando al títer en el choc Y el choc en el reto Amigos Sería lo mismo Si tú ya no estás Pero quien se Ay, boy La bonita rola Para esos perchilocos Los famosos perchilocos Incorrigibles Por Amber Para el famoso Santi Esa noche Para los magníficos de la cumbia Publicidades al éxito Y un sabor al mar Para el de los éxitos De rocas La banda de Ayochuka Providencia Que bonita roca Ya no desigual mamacita Desde que te fuiste Me dejaste como perro solitario Para Para los chicos locos Niños ilusión noventa Famosos bebelas Famosos changote Toda la vida Wow Aquí con mi niño Con irse a la Rolita Zafronza Bueno pues hoy En ese bonito programa Saludando A cada uno de ustedes La gente linda y hermosa Que bueno pues hoy Dice presente La gente linda y hermosa o